Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien, si sos nuevo no olvides suscribirte y darle like al video, recuerda que es gratis, tengo trayendo en este video la tabla de posiciones, próxima fecha y predicción acerca de la fecha 14 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, quédate hasta el final. Bueno amigos vamos rápidamente al grano y así está la tabla de posiciones Brasil, el único clasificado ya con cupo a Qatar que tiene 34 puntos, Argentina es segundo con 28 puntos, para mí también clasificado ya muy lejos del tercer lugar, aquí empieza lo bueno y la pelea. Ecuador tercer lugar, 20 puntos, cuarto Chile con 16, Colombia que está en el repechaje en este momento, de 16 puntos Uruguay increíblemente está eliminado por el momento, los mismos puntos que Colombia y Chile pero por diferencia de gol. Perú muy cerca, 7 puntos Paraguay, 12 puntos en el octavo lugar, hasta Bolivia tiene posibilidades con un triunfo ante Uruguay, en la próxima fecha se mete en la pelea, Venezuela sí que la tiene difícil, por cierto Venezuela, nuevo técnico José Pekerman y la fecha 14 se jugará de la siguiente manera, Bolivia y Uruguay en la paz, ese partido es clave para Uruguay, si quiere aspirar a un cupo así sea repechaje, Bolivia haría ganarle a Uruguay, Bolivia recordemos que es uno de los mejores locales de la eliminatoria, así que un triunfo sería ponerlo ahí al hilo con 15 puntos, importantísimo Uruguay, la misma posición, estos son partidos a muerte. Mi predicción para este partido es Bolivia 2 Uruguay 1, siguiente compromiso Venezuela contra Perú, partido complicado, equipos muy pareos, Venezuela es un buen local a mi parecer, se planta muy bien de local, ha conseguido sus mejores resultados en su casa y para este resultado mi predicción es la siguiente, Venezuela 1 Perú 1, yo firmo aquí un empate. Siguiente partido, Colombia juega ante Paraguay, Colombia obligado a ganar de local, no hay otra, viene de 4 partidos sin ganar, 3 empates, la última derrota con Brasil, así que no hay chances para la selección Colombia, Paraguay también obligado, partido a muerte, aquí se define muchísimo, el que gane se mete ahí en la pelea y pues ahí está, mi predicción para este partido es Colombia 3 Paraguay 1. Siguiente partido, el clásico de la jornada, Argentina-Brasil, recordamos que el partido de ida Brasil-Argentina en Brasil no se jugó, está suspendido y aún estamos pendientes de la fecha de ese partido. Ahora se juega en Argentina-Argentina-Brasil, seguramente boletería completamente agotada para este super clásico y pues para mi aquí el favorito es Brasil, yo sé que Argentina es un buen local, pero creo que futbolísticamente Brasil es una máquina, cuando lo atacan es peor, se hace más complicado, así que para este partido yo doy Brasil 2, Argentina 1, esa es mi predicción. Y por último amigos Chile-Ecuador, no menos importante, partidazo, clasicazo, Chile obligado a ganar, Chile se metió con una triple victoria en las últimas fechas, no puede bajar la guardia, está ahí de cuarto lugar, pero si pierde Chile seguramente va a perder esa posición, así que a respetar la localidad Chile. Y Ecuador muy buen visitante, me ha sorprendido y pues ahí está Ecuador, buen visitante, para mi el resultado en este partido es el siguiente, Chile 2-Ecuador 2. Bueno amigos, eso es todo, esa fue mi predicción para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, me gustaría saber tu predicción para esta fecha eliminatoria, fecha 14, nos vemos amigos, chao chao. Gracias por ver el video.